A no ser que después quiera... ¿Tiene música? Se la puso nuestro compañero de música, Miguel Lomontop, y la verdad que... ya que se ha tomado la violencia de poner música... No se suene. Literalmente. Demasiado épico. No se suene. Perfecto. Música Lo de Han Solo tiene una explicación, se vayan a salir las cofradías, las vírgenes y todo esto, y nosotros somos de homenaje casi como la única persona, la única ente, mitad miniatura, mitad persona.